En JFK venimos hablando sobre pedagogía infantil y hoy vamos a concentrarnos en la primaria como un momento clave en el desarrollo escolar de los niños. Nos acompaña nuevamente John Alejandro Montoya, él es un licenciado en Ciencias Sociales, es psicólogo, está estudiando una maestría en Psicología de la Educación en la Universidad Cooperativa de Colombia y por supuesto también es docente. Acompáñenme. John Alejandro, ¿cómo estás? De nuevo aquí en JFK, el valor de hacerlo juntos, ¿cómo has estado? Muy bien Nacho, muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Te prometí que íbamos a volver a hablar contigo y aquí estamos esta vez para que nos ayudes a adentrarnos en el mundo, lo que se puede hacer en un programa tan corto en el mundo de la primaria, la importancia de ese momento, de ese capítulo en la formación de los niños. ¿Cuál es esa precisamente la importancia de la primaria? La importancia de la primaria es que se convierte en ese primer encuentro con el otro que no sea es la familia, es la posibilidad de interaccionar con otras personas y es la posibilidad también a través de un profesional, en este caso el pedagogo, de favorecer las diferentes dimensiones del ser humano. No es solo el afectivo, sino lo motriz y lo cognitivo, que son los sustentos de esa primera educación. Tan importante Alejandro lo que estás diciendo y pienso en el pedagogo, ¿cómo tiene la oportunidad y la responsabilidad de recibir a ese niño que llega a otro universo completamente distinto al que conocí hasta entonces, que es la familia? Sí, el pedagogo se convierte en esa otra persona de la cual el niño adquiere confianza porque en ese núcleo familiar está la madre, está el padre, pero llega a los diferentes escenarios educativos a encontrarse con ese pedagogo, con ese conocedor que a partir de una muy buena relación porque es fundamental que haya una relación muy buena entre el pedagogo con el niño para que se den esos procesos de confianza importantísimos para que haya una excelente educación. Dale pistas a los padres, a los acompañantes de los niños y de las niñas que llevan, que están entregando a sus niños por primera vez a la primaria, dales pautas de cómo debe ser esa relación con los pedagogos. La relación con los pedagogos debe ser una relación directa casi que cogidos de la mano. La idea es que estén muy atentos a los cambios que va presentando al niño, positivos o pueden ser también negativos y es fundamental que en ese proceso haya ese vínculo, esa buena comunicación con el pedagogo, con los padres de familia o aquellas personas que están pendientes de la formación del niño. No sé si haya algunos aspectos clave, importantes en los que se deben fijar y estimular a los niños en la primaria. ¿Cuáles serían? Tanto hablando de los papás como hablando de los pedagogos y de los que los forman. Claro que sí, Nacho. Es importante el juego, lo didáctico, lo lúdico. El niño ingresa a un ambiente más formal de aprendizaje, pero el aprendizaje a través del juego, a través del disfrute, a través del gusto. Que el niño no sienta como una ruptura muy grande entre lo que hace en su hogar a lo que hace en el colegio. Es fundamental ese proceso, ese tipo de actividades para que se enciendan esas capacidades y esa estimulación le siga permitiendo avanzar en su proceso de aprendizaje. Hemos tenido aquí en JFK el valor de hacerlo juntos a John Alejandro Montoya, psicólogo, licenciado en Ciencias Sociales. Estás estudiando y ya casi terminando una maestría en Psicología de la Educación, precisamente en la Universidad Cooperativa. Alejandro, mil gracias por venir acá, por compartir con nosotros tu conocimiento y sobre todo darnos claves de cómo acompañar de la mejor manera posible a los niños y a las niñas en sus primeros años de formación. Nacho, es un gusto, muchas gracias por la invitación y siempre estaré atento a cualquier cosa que necesiten, con todo gusto. Te necesitamos para otros programas aquí en este programa de JFK Cooperativa Financiera. Y a ustedes antes de despedirnos, invitarlos para que visiten la agencia Alpujarra, tiene toda su imagen renovada y aparece justamente aquí la dirección de esta agencia Alpujarra. Para que vayan allí y se enteren de todos los servicios y beneficios. Cuídense mucho, será hasta una próxima oportunidad. Alejandro, un placer. Nacho, muchísimas gracias. Cuídate mucho.